Arjun, Rajiv nunca estuvo en India, pero yo sí quiero que él vaya allá, a respirar la fragancia de la tierra y elegir a Ganga como su esposa. Pero antes dime algo, dime que tú no me amas. Yo no siento amor por ti. Pero sí me amas. ¿Cuál es tu relación con Ganga? Mi amor. ¡Arjun! Enamórate del rey del romance, Shah Rukh Khan, en Amo a mi India. Solo por Simundo. ¡Gracias!